Tienes muchísimo más poder del que crees sobre tu tiempo, sobre cómo gestionas las cosas, las tareas que haces, cuándo las haces y cómo las haces. Me gustaría que de verdad interiorizases esta idea. Hola, mi nombre es Marta y me encanta hacer ganchillo, viajar, hacer fotos, bizcochos y sobre todo inspirarte a sacar tiempo para disfrutar de las pequeñas grandes cosas de la vida. Entre mis medicinas está comer saludable, hacer ejercicio y tomar cháilates espumosos. Ahora, también soy mamá y también tengo días en los que amanezco del revés y lo único que quiero es hacerme una bolita bajo la manta. Sacar tiempo para mí no siempre es fácil, pero ¿sabes qué? No es imposible. Y una de mis misiones en esta vida es hacerte llegar este mensaje. Este podcast es el lugar en el que te animo a ponerte la primera de la lista. Donde te recuerdo sin cesar que eres la protagonista principal de tu vida. Eres bienvenida independientemente del tipo de vida que desees y el momento en el que te encuentres. Este espacio es para ti si quieres cuidarte y aprender a dedicar el tiempo a lo que realmente te importa. La idea es pasarlo bien mientras nos conocemos mejor. ¿Estás lista? ¡A por ello! Hola, ganchillera, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio 12 de Tu Momento Blue. Este es, de hecho, el tercer episodio de la serie Tiempo para ti. Que es una serie en la que estamos hablando sobre eso, sobre el tiempo que nos dedicamos a nosotras mismas y cómo hacer para tener tiempo para nosotras mismas. Bueno, un temón, cuanto menos interesante. Este es el tercero, lo cual quiere decir que hay dos episodios más antes que este. Justo los dos anteriores, en los que ya hemos hablado, en el primero de ellos fue como una introducción hablando de la importancia, ¿no? De por qué hacer o dedicar una serie de cinco episodios. Creo que va a ser al final, ¿vale? Este es el tercero. Este y dos más. ¿Por qué hacer una serie de cinco episodios hablando sobre esto, no? Pues la importancia que tiene para nuestra salud principalmente y, bueno, una serie de cosas que comentamos en ese primer episodio, que si no lo has visto, no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas. Es el episodio número 10. En el episodio número 11 hablamos de los ladrones de tiempo, de qué cosas te pueden estar robando el tiempo, que es muy importante detectar este tipo de cosas para darnos cuenta de que, bueno, es que si nos quitamos estos ladrones de tiempo, estamos ganando tiempo de alguna manera o recuperándolo, ¿no? Y en este tercer episodio voy a hablar de cómo tomar el control de tu tiempo. O sea, mi objetivo en este episodio es que te des cuenta de que puedes hacer muchísimo más de lo que piensas, ¿vale? Tenemos la sensación de que muchas cosas no están en nuestra mano, sí, de gestionar nuestro tiempo y yo soy de las que piensa que podemos hacer muchísimo más o que tenemos muchísimo más control, vamos, control absoluto prácticamente de nuestro tiempo, ¿vale? Con un asterisco, le voy a poner un asterisco. Lo primero que voy a decir de este episodio es que, como ves, he ido directa al grano. Ya le he dado a grabar aquí al micrófono y no estoy perdiendo el tiempo, hablando de tiempo, por cierto. Lo primero es, como te digo, hacer una pequeña reflexión sobre esto, ¿vale? O sea, estaría muy interesante que interiorizases este concepto, esta idea, de que tienes muchísimo más poder del que crees sobre tu tiempo, sobre cómo gestionas las cosas, las tareas que haces, cuándo las haces y cómo las haces, ¿vale? Esto es lo primero que te voy a decir y me gustaría que de verdad interiorizases esta idea. O sea, si lo necesitas, apúntatelo en un papel. Mi tiempo es mío y está en mi mano. Como sea, te lo pones, te pones incluso una alarma en el móvil, yo hago esto, te pones una alarma en el móvil con esta frase para que te salte y todos los días te lo recuerdas y te lo dices a ti misma. Te lo puedes poner en el espejo, donde sea, para que cale, para que realmente te des cuenta de que es verdad, ¿vale? Para que te lo creas. Si te lo crees, va a ocurrir. Es así, ¿vale? Lo segundo que te voy a decir es que simplifiques tu vida ya. Ya, 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 ya. Nos complicamos mogollón la vida. Muchas veces, yo lo que me da cuenta es que muchas veces mi autoexigencia hace que me establezca unos básicos muy exigentes para realizar una tarea, ¿no? Por ejemplo, imagínate, voy a hablar, porque me está viniendo del trabajo, ¿no? Pues que a lo mejor tengo que hacer, tengo que escribir una newsletter o, no sé, alguna tarea específica y me la complico tanto que se me atrasca, se me atraganta, se me atrasca. Es una mezcla entre atraganta y atasca, ¿qué te parece? Y cuando eso me ocurre es como, jolín, es que lo tengo que hacer así y tal, no sé qué. Es como, quítale capas aquí a la cebolla. Realmente, ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, ¿qué es lo que es realmente imprescindible, ¿no? De todo esto. O sea, ¿cuál es tu objetivo a la hora de escribir esa newsletter? ¿Qué es lo que le quieres compartir a la lectora? Y esto, a lo mejor, es algo con lo que no conectas, porque, bueno, cada una tenemos el trabajo que tenemos. Sí que a lo mejor te des cuenta tú que en tu día a día hay muchas cosas que probablemente las podrías simplificar y hacértelas muchísimo más fáciles de hacer, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que te planteo es lo siguiente, que a mí me gusta mucho ir a lo práctico, ¿no? Te planteo que hagas una lista. Hagas una lista completa, así larga de esto de, pues, tareas que haces en tu día a día. Por ejemplo, las tareas que te gustaría llevar a cabo esta semana, ¿vale? Te haces una lista de todas las tareas. Si quieres, las puedes dividir en personal, en laboral o depende, ¿vale? O las pones todas en uno, lo que quieras. Pero es simple, no te compliques, no hagas 50 categorías, ¿vale? Como mucho, dos, personal y laboral. Y si no, todo en uno, ¿vale? Lo segundo es que subrayes, cojas un subrayador y marques esas tareas que te apetecen. Las que de verdad te apetece hacer, ¿no? Porque espero que haya alguna. Y si no hay ninguna, entonces, por favor, que te salten 50.000 alarmas, porque necesitas añadir a esa lista ya cosas que te apetece hacer, ¿vale? Tanto al nivel laboral o personal, por favor, añade en ambos, ¿vale? Piensa qué cosas te gusta hacer, que a lo mejor hace tiempo que no haces porque es que le estás dando prioridad. Porque muchas veces eso, parece que como nos gusta mucho hacer algo, pues no es tan importante. Que eso es algo que me pasa a mí con el podcast. Que me encanta hacerlo y me oxido, porque dejo pasar tanto tiempo porque parece que como me gusta, es menos importante que otras cosas que tengo que hacer en mi trabajo. Y es como, no, estoy como mentalizándome, haciendo el ejercicio de cómo voy a hacer para darle prioridad al podcast. Para que veas que a mí, pues también me puede pasar. Entonces, asegúrate de que en esa lista tienes cosas que te apetecen, ¿vale? Y las subrayas. Y luego coges otro subrayador de otro color y marcas las que no te gustan, ¿vale? Pues imagínate que utilizas un amarillo para las que sí te gustan y un rojo para en plan de las que no te apetece nada hacer, ¿vale? Primero, estupendo. Lo que has puesto en amarillo, lo que has puesto que te gusta, lo vas a hacer. Eso va a pasar a la agenda. ¿Cómo organizamos la agenda? Va a ser algo que hablemos en el último episodio de esta serie, ¿vale? Que es el dentro de dos episodios. Te voy a decir exactamente cómo lo hago yo, ¿vale? Ahora nos vamos a quedar en lo sencillo, que es que a esas que has marcado en amarillo les vas a dar prioridad absoluta, ¿vale? Esas sí que sí pasan a tu lista de cosas que vas a hacer esta semana. Y luego, con las que has subrayado en rojo que has puesto que no te apetece hacer, ¿vale? Porque estás en todo tu derecho de que no te apetezca un melón hacer algo, pues vas a revisarlas y vas a ir uno por uno diciéndote, ¿esto realmente qué pasa si no lo hago? ¿Qué imprescindible es que yo haga esto ahora mismo en mi vida, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy en modo, esto ya lo he dicho en el último episodio, en modo quiero deshacerme de muchas cosas, ¿vale? O sea, además con una mudanza a futuro cercana que tengo en mente, es como cuanto antes se empiece mejor. Y la verdad, me está costando horrores. Hay veces en las que sí lo hago y tal y otras en las que no. Entonces es como, bueno, Marta, si esto se está suponiendo tanto estrés y realmente no es imprescindible porque no te estás mudando mañana, pues puedes a lo mejor esperar a más adelante que te apetezca más, ¿vale? O sea, te he puesto un ejemplo de algo que, bueno, una típica tarea que nos ponemos y es como, realmente me tengo que poner esta carga mental. Porque ya no es solo la carga en el papel, sino es mental la carga, o sea, sino la carga mental de es que no lo estoy haciendo, es que de todas las semanas pasando la tarea y tachándola de no la he hecho, no la he hecho, no la he hecho. Entonces ahí también hay una carga que no mola nada. Así que una por una vas a ir viendo todas esas tareas ibas a dejar para... A mí me gusta mucho a veces hablar de universos paralelos, ¿vale? Pues hay un universo paralelo, y te lo digo ya, hay de hecho probablemente varios, en los cuales tú estás haciendo esa tarea, ¿vale? Pero en este no. Y no pasa nada, está bien, ¿vale? Mi Marta de otro universo paralelo resulta que, y ya la mudanza la tiene prácticamente ya cerrada, o sea, hecha. O sea, está casi todo ya, vamos, limpio, ya está solo a la vista lo que realmente yo me quiero llevar, listo para el día en que yo me quiera hacer las cajas. Entonces en ese universo paralelo, Marta está muy feliz a ese respecto. En este estoy feliz a otros respectos. ¿Entiendes el concepto? Yo sé que cuesta mogollón, porque yo te lo digo, pero realmente, o sea, me cuesta, porque al final veo las cosas y es como no se está haciendo, ¿vale? Pero ahí es donde tengo que hacer un poco el trabajo de vivir en paz conmigo misma y pensar que hay otras cosas a las que realmente le estoy dando más importancia ahora y que llegado el momento, o sea, va a ocurrir en el que yo me tenga que mudar y entonces pues eso va a ocurrir, ¿vale? Lo cual es que no es ahora y menos mal que no tiene que ser ahora. Entonces vas a detectar ese tipo de tareas que te has puesto ahí y luego las que sí o sí quieres sacar adelante o por lo que sea, imagínate que hay algo que no te apetece que es tienes que ir al dentista o tienes que llevar a tu hijo al dentista o yo qué sé, alguna historia así o alguna tarea del trabajo o un evento personal al cual estás decidiendo ir, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que vas a hacer con esa tarea es darle una pensada, ¿vale? O sea, vale, aceptamos, aceptamos barco. Tengo que ir al dentista, o sea, voy a perder... Imagínate, ¿vale? Entre que voy, estoy, vengo, tal... Voy a perder dos horas de mi mañana y de mi jornada laboral la cual, bueno, pues es peleona. Ahora que tengo un peque, pues mis horas de trabajo es como... bueno, pues no son tan abundantes. Entonces me supone, porque las horas con mi hijo sí que son... O sea, no me voy a ir al dentista con mi hijo o voy a dedicar el tiempo que estoy con mi hijo para irme a ir al dentista. Entonces pues las cojo de mi hora laboral. Y es como, bueno, vale, pues ¿cómo puedo hacer yo esta tarea para que sea más agradable, ¿vale? Y entonces te estoy poniendo un ejemplo. Si realmente te supone un calvario o te da un bajón tremendo, pues mira, antes te vas a pasar por esa cafetería. Hay un... mira, al lado de mi dentista... La verdad es que hace tiempo que no lo hago. No sé, voy más en paz al dentista, ¿eh? No tengo... si eres dentista, no tengo ningún problema. O sea... pero no sé, me viene el clásico del dentista, ¿no? Y antes... lo voy a hacer la próxima vez que vaya. Porque debajo del dentista al que voy hay un sitio donde hacen unas tortillas riquísimas que son súper famosas además. Y entonces siempre me comía una tortilla después si realmente podía... si no tenía una anestesia ahí muy tremenda o si no, lo hacía antes. Yo prefiero después, ¿no? Es un poco como ya está hecha la tarea y es como, venga, pues el premio, ¿no? El gustazo final. Si te van a poner una súper anestesia, pues se hace antes. Otra cosa, por ejemplo, para salirnos del ejemplo del dentista. Tienes que recoger, ¿vale? O sea, está... vamos, tienes... A mí el verbo tener me cuesta mucho usarlo. Voy a decir quiero recoger la casa porque a mí... Cuando está muy dada la vuelta empiezo a ver que las cosas se acumulan es como, no, 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 no. Me causa mucha... Mucho estrés y caos mental. Y entonces... Pues le dedico tiempo a recoger todos los días. ¿Vale? Voy recogiendo un poco a medida que voy pero luego siempre hay momentos en los que se acumulan y tal. Y entonces, pues, hay un momento del día en el que recojo. De hecho, antes de hacer este episodio me he puesto a recoger la oficina porque tenía como cajas, paquetes, bolsas, tal, no sé qué. Y entonces, cuando me está dando pereza hacer esto ¿qué hago? Me pongo los cascos y me pongo un podcast este, por ejemplo, maravilloso. Una serie Netflix o un documental o un vídeo YouTube o un audiolibro o cualquier cosa que me alegre ese momento. Por ejemplo, una reunión de trabajo. Imagínate, tienes una reunión de... Bueno, mis reuniones de trabajo molan porque puedo hacer ganchillo, por ejemplo, la aprovecho para esconder colas de hilo o yo qué sé. Pero no sé, de qué manera tú a lo mejor pues una reunión de trabajo que no te apetece nada pues yo qué sé, te preparas un... A mí yo es que estoy asesinada con las bebidas. A mí un buen chai latte. Un café, bueno, el cafeinado o lo que sea. Un cacao. O un yo qué sé, bien hecho con su espuma, con su canela, con su tal... No sé, como ponerle brilli brilli a algo. Es como si le pusiese brillantina a algo y entonces hace un momento pues mejor. Si es algo muy guay como por ejemplo que esta tarde tengo un directo con las chicas del club y yo encima me hago un té o un café súper rico pues es como que ¡guau! O sea, si ya me apetece con esto ya es como un gustazo máximo. Pero también si es una tarea, un momento, un evento, un algo que no me apetece mucho pues si me lo preparo como que me da una chispa de alegría. Entonces, es écharle un poquito de imaginación ¿vale? Y todas, todas, todas somos creativas. Esto sí o sí. Si haces ganchillo sobre todo, no sobre todo sino que a lo mejor lo tienes más despierto tu lado creativo. Si no haces ganchillo también. Todas somos personas creativas. Esto es algo que yo... Es una creencia que tengo. Así que piensa de qué manera le puedes dar color a la vida con esas tareas. ¿Vale? Si luego cuando terminas el piso imagínate que estás conduciendo o algo así, pues piensa, detecta hacia dónde estoy yendo ahora. ¿Qué tarea? ¿Me apetece hacer esto? ¿No me apetece? Si no te apetece, piénsalo. ¿De qué manera me lo podría hacer más fácil? Yo digo, mira, es que vamos a poner un poquito de vaselina aquí a la vida. O sea, de verdad, dos cosas. Son dos cosas. Una, simplifícate la vida. Vas al grano, vas directo al grano. No hagas heces, no te compliques, no añadas. No, no, simplifica. Y dos, dale un toque especial. ¿Vale? Y aquí es donde yo, pues vuelvo a donde comencé el episodio, que es cómo está en tu mano al final el gestionar tu tiempo y no solo es gestionar tu tiempo, sino hacerlo de una manera agradable para ti misma. Porque es que al final es eso. Es cómo podemos hacernos al final la vida un poquito más alegre. Cuando hagas esta lista, además, hay algo que puedes sacar muy guay. A mí me gusta mucho detectar en mi día a día qué cosas me elevan y qué cosas me restan. Estas cosas que yo te cuento en los episodios son reflexiones que puedes hacer constantemente, o sea, a diario, en cualquier momento, quiero decir. No constantemente, sino que estás en el coche y puedes reflexionar sobre ay, pues esto que he hecho o sí, o estás haciendo algo y decirte esto me gusta o esto no me gusta, cómo lo puedo mejorar, ¿vale? O sea, estas son cosas que realmente puedes aplicar en tu día a día y me gustaría que, pues eso, despertar esa parte en tu cerebro que es capaz de detectar estas cosas que estás escuchando en el episodio, detectarlas en tu día a día. Cuando hagas la lista, te darás cuenta de que hay cosas que te elevan, ¿vale? Y hay cosas que restan. Entonces, cuando consigues detectar las sensaciones que te provocan ciertas cosas en tu vida, tienes muchísimo ganado, ¿vale? Porque entonces puedes tomar la decisión de enfocarte en estas tareas que te elevan tanto y darles más importancia, ¿no? En tu vida y por otro lado, las que te restan, hacerlas un poco más minoritarias, más sencillas y también como, sí, menos relevantes en tu día a día y también enfocar esa atención para intentar darles una pequeña vuelta de hoja, ¿vale? Para hacerles un poquito más agradables o mucho más agradable. Puedes incluso darle la vuelta completamente a una tarea que no te gusta nada hacer, le das la vuelta con una idea que se te ocurra y puedes convertirla en algo que estás luego deseando hacer, ¿eh? O sea que todo es posible. Si eres capaz de detectar esas cosas que te elevan, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? A mí me eleva a hacer ganchillo, me eleva a hacer ejercicio, me eleva a quedar con una amiga en concreto, me eleva a pasear por el campo y la naturaleza, me eleva a leer un libro. Estas son cosas que me encantan. Cuando digo que me elevan es como que elevan mi vibración, mi energía. Es como que puede ser a lo mejor un poco difícil de describir cuando la sientes sabes lo que es, ¿vale? Es como que ¡ay sí! Esto me gusta, ¿no? Y luego están las que te restan, por otro lado, que son, bueno, están las responsabilidades, ¿no? pues personales o laborales. Luego también están, por ejemplo, los planes que no te apetece hacer y que haces. Vale, cuestionalos para empezar, ¿vale? A partir de ahora, bueno, espero que ya de los episodios anteriores estés cuestionando estas cosas porque leo mucho en los comentarios y hice un Reels el otro día sobre 10 ideas de autocuidado que si no las has visto mola un montón y una de las ideas era aprende a decir que no. De esto ya he hablado y bueno, es que vamos a hablar más porque es un tema que veo que cala muchísimo, que toca muchísimo a la gente y me llegan como uff, qué difícil es decir que no, qué difícil, qué difícil y yo digo, bueno, difícil puede ser a veces, yo lo entiendo, pero no es imposible, no es imposible, es posible, ¿vale? Así que difícil puede ser, pero no termines ahí, ¿vale? Completa la frase, pero no imposible, ¿ok? Así que yo entiendo que hay planes que nos restan, que no nos apetece hacer y que es un poco como estoy pasando por el aro totalmente. Bueno, yo ahí es donde invito a hacer la reflexión del buscar, si al final decides ir, que seas consciente, ¿no? de que estás tomando una elección tuya porque podrías no ir, que haya unas consecuencias o no que a lo mejor no te gustan, eso es otra cosa, ¿vale? Pero por poder tú podrías no ir, ¿de acuerdo? Entonces, si decides que vas, que estés en paz con eso y que decidas que tengas muy claro cuál es la razón por la que eliges ir, pues porque a lo mejor quieres mucho a una persona y lo quieres hacer por esa persona, que es muchas de las veces por las que acudimos a ciertos eventos o compromisos, ¿vale? Entonces, es tener claro que lo estás haciendo por el amor, por ejemplo, hacia una persona. Otra cosa que resta mucho es pasar tiempo con ciertas personas. Esa es otra de las ideas que ponía en el Reels de las 10 ideas de autocuidado que es escoge bien a tus amistades. Pues asegúrate de que el tiempo tienes para ti y que dedicas con otras personas es un tiempo de valor que lo estás dedicando a gente que te aporta o con la que tú te apetece mucho estar, ¿vale? Y si existen personas con las que hoy, a lo mejor mañana no, pero hoy realmente te apetece tomar distancia, toma esa distancia. La vida da muchas vueltas. Yo lo tengo muy comprobado, ¿quién no? ¿Vale? La vida da muchas vueltas y la gente va y viene, va y viene y está bien. Todas estamos en ciclos de la vida en un sitio o en otro y es normal que la vida a veces te separe de alguien o que quieras tomar distancia no pasa nada. O sea, ya si tiene que ser volveréis a encontrarnos y si no, pues ya está. ¿Vale? Entonces, es muy importante el rodearte de personas con las que te gusta hablar, con las que compartes no sé, pues intereses o hobbies y el rato que pasas pues luego sales de ahí recargada, ¿no? De pila. Y si no, si hay personas y yo pienso en compromisos familiares por conversaciones que tengo con gente, los compromisos familiares pues vuelvo a lo que te decía antes, ¿no? De, bueno, planteate hasta qué punto es realmente, ¿no? Imprescindible que pases tiempo con esta persona. Pues a lo mejor separarlas, distanciarlas más en el, distanciar más en el tiempo los encuentros, de qué manera puedes hacer más a menos encuentro, pues cambiando el lugar o no lo sé, dale ahí una vuelta de hoja, ¿vale? Y también, pues saber por qué lo haces. O sea, tener claro que si lo vas a hacer, si decides hacerlo, por qué lo estás haciendo y hacer las paces un poco con eso. Y, bueno, lo voy a dejar aquí. Espero que te haya resultado útil, inspirador este episodio y si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona que sabes que vendrá muy bien escuchar estas palabras que seguro que hay alguien que te está viniendo a la mente. También si dejas una review en Apple Podcast me haría muchísima ilusión, siempre te lo agradeceré infinito. También puedes compartir un stories en Instagram y etiquetarme. Mi perfil es marta.blue con W. Si no me sigues la pista todavía por Instagram, pues ahí te voy a estar esperando. Y también, como siempre, te espero en el Club Blue, que si no lo conoces es una plataforma que está pensada para mujeres como tú y como yo que nos queremos cuidar de dentro a fuera. Ahí vas a encontrar un montón de proyectos de ganchillo y no solo eso, también vas a encontrar clases de yoga, recetas y mucho más que está por venir. Si quieres saber más sobre el Club, puedes pasarte por el link que tienes en la descripción de este episodio. Y hasta aquí hemos llegado. Te mando un besazo enorme y te agradezco infinito que me hayas acompañado hasta aquí. Un beso y que tengas muy feliz semana. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!